¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas, al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Estefanía Romero, soy de Colombia, vivo en Noruega, tengo 33 años y yo empecé la conversión aproximadamente hace 3 años después de varios sucesos en mi vida y la Santísima Virgen me regaló un viaje a Medjugorje, bueno, de la manera más extraña, pero bueno, allá fui y regresé y bueno, ahí empieza todo. Yo sentía que el Señor me llamaba desde aproximadamente hace 2 años para el ayuno, pero yo estaba embarazada. Entonces yo decía, no, no, no puedo ayunar porque estoy embarazada y pues obviamente después estuve mi niña y estaba lactando. Y yo dije, no, yo todavía no puedo ayunar. La primera vez que intenté el ayuno de 40 días, solo oré nueve días. Pero yo les quería decir que desde la primera vez que yo lo intenté, yo tuve muchas manifestaciones del que ya sabemos. Bueno, a los nueve días fracasé, pero bueno, yo sentía que el Señor insistía. Entonces le pedí a Dios que me diera la gracia, esta cuaresma y para la gloria de Dios. Sí, lo logré. 40 días a pan y agua. Y sí, hay veces que me pegaba mi atracón de pan, pero solo de pan. O el atracón de agua, pero ay, boy. ¿Qué les comento con el ayuno? A ver. En el caso mío, principalmente, yo tuve muchas manifestaciones del que ya sabemos. Desde esta vez que yo empecé, desde el primer día. Eso fue insofacto. El primer día ya como que se manifestó como que estoy. Fue un poco incómodo, pero no tenía miedo, pero al mismo tiempo como que, bueno, Señor, colabórame. Colabórame con esto. Me di cuenta. Yo estoy casada con un hombre noruego. Bueno, una chica del mundo, pues yo qué he vivido de importar con las cosas de Dios. O sea, loquísima. Yo me vine a casando por la iglesia aproximadamente tres años. Mi esposa es ateo. ¿Y qué pasa? Cuando usted se empieza a acercar a Dios y busca mucho de Dios, todo lo que es pecado sale de ti y como que huye de ti. Y eso se manifiesta mucho. Me imagino que ustedes ya deben entender esto. En las personas. Yo no sabía esto. Yo me vine a enterar muy reciente, ¿no? Entonces yo me di cuenta que mi esposo se ponía peor conmigo. Era como una bestia como, yo decía, pero ¿qué pasa aquí? Y eso fue muy doloroso para mí, pero yo me daba cuenta que no era mi esposo. O sea, yo ya no lo miraba con los ojos de que, ay, es mi esposo que quiere fastidiarme. Yo me di cuenta que no era mi esposo, yo me di cuenta que no era mi esposo, era esta entidad que desgraciadamente como que la gente ya no habla, ¿no? Como que creen que es un cuento, una fábula, una leyenda, yo dije, no, es muy cierto, es muy real y está ahí buscando cómo arrancar, llevarnos a la perdición. Yo me di cuenta que con el ayuno obviamente no le gustó y me di cuenta que se le puede, se le pueden arrancar las almas que él posee porque muchas personas, nosotros les hemos seguido muchos derechos con el pecado con a base del ayuno. En medio de, como que al principio fue muy duro, Dios también me mostraba que él estaba ahí. Entonces, hubo un día que pongamos la presencia de Dios, era tan fuerte en mi casa que mi esposo incluso, siento, era ateo. Cambió la manera como él se comportaba y de repente ya era otro, era otro hombre supremamente amoroso por sus hijos. O sea, él es muy buen padre, pero era como una paz, un amor, que yo sabía que él la sentía, pero yo sabía que era Jesús, o sea, el que estaba aquí. Entonces, eso fue algo muy maravilloso y no sé ustedes, pero a mí se me hizo muy difícil los primeros 20 días. El día número 20, ahí sí se me hizo supremamente fácil, como que ya fue como que los otros 20 días para terminarlo se me hicieron muy fáciles. Sin embargo, sentí que el Señor me llamaba al ayuno de San Pablo, pero no lo hice, porque me dio como un poco de, como que el miedo es de ayuno. También les quería comentar que me di cuenta que Jesús estaba en las cosas más pequeñas del hogar. Yo soy madre de tres niños, el madre tiene siete, el del medio tiene, la cumplió tres, y la más chiquitica cumplió un año, una bebé. Entonces, Jesús se me manifestaba cuando yo la estaba bañando, cuando él estaba cambiando el pañal, o cuando doblaba la ropita. Era como que Jesús estaba como en las cosas más pequeñitas, ¿no? De mi día a día, de lavar la ropa, de cambiar a los niños. Era como que aquí estoy, soy tu diosa. Y era algo muy bonito. Esa es mi experiencia con el ayuno. Ah, también les quería manifestar otra cosa, que se me olvidó. Yo hace tiempos, cuando empecé a acercar a Dios, yo tuve una experiencia en la Eucaristía. Yo estaba en la Eucaristía, y yo sentí como un instante que Dios me miró. A Dios mirando, yo me sentí como desnuda, con una sensación como, ¡ay no! Y desde ahí me compré un velo para usar en misa. Les cuento que yo empecé a usarlo, pero a mí me mataba la vergüenza, que no, el que dirán. Y siempre hay personas, pues, que salen con comentarios un poco incómodos. Entonces, yo dejé de usarlo. Pero, como yo vivo en un país internacional, mi comunidad, hay muchas culturas. Cuando yo estaba ayunando, precisamente un día me tocó, al frente mí a unas señoras de África. Ellos son de Ritarea, creo que son. Y estas mujeres, no solamente las de edad, sino muchas jóvenes, ellas se cubren la cabeza cuando duran la misa. O sea, ellas se cubren, ellas siempre están con su chal. Entonces, yo sentí en ese ayuno que Dios me dijo, ¿y dónde está tu velo? Y yo dije, ¡ay señor! Está en la casa. Y desde ahí Dios me quitó la vergüenza de usarlo. O sea, ahora sí son de las que me la quitó. Ya, como que, bueno, me lo pongo y como si nada. Y eso fue un regalo que él también me dio.